Hola amigos, bienvenidos a un videojuego más. Hoy nos divertiremos mucho conduciendo varios autos policías en la ciudad. Así que acompáñenme a esta divertida aventura. Y el juego con el que nos vamos a divertir se llama Crazy Car Stun. Vamos a divertirnos y por supuesto, ir evadiendo todos los obstáculos que ofrece esta pista impresionante. Viene el primer salto, ¡wow! Ha sido impresionante y estoy a punto de completar la primera misión. ¡Perfecto! He completado la primera misión y quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego. Ya que tendré una de las secciones favoritas de nuestros amigos, donde los pasaré a saludar. Así que ya lo saben y si desean que los salude en mis próximos videojuegos, no olviden dejar su nombre en la caja de comentarios. Y para mí será un gusto y un placer poderlos saludar en mis próximos videojuegos. Vean esos balones gigantescos, pues no son ningún obstáculo para mí. ¡Wow! ¡Un truco fenomenal! ¡Perfecto! Y con esto he completado la segunda misión y lo he realizado con tres estrellas. ¡Fantástico! Ahora voy por la tercera misión. Nuevamente sigo utilizando este mismo auto. La verdad que este auto me está dejando impresionado amigos. Ya que alcanza una gran potencia de aceleración. Es muy ágil y rápido. Y por supuesto, para los trucos que estoy realizando, es espectacular. Así que me la estoy pasando muy bien y me estoy divirtiendo mucho con este juego genial. ¡Genial! Vamos amigos, por un salto más. ¡Muy bien! Este truco ha sido fenomenal. ¡Wow! Vean ese truco. No lo había realizado en ningún otro juego que he subido a mi canal. Y acá lo realicé. ¡Doble truco! ¡Es espectacular! Perfecto. Y con esto he completado la misión número 3. Y lo he realizado nuevamente con tres estrellas. Ahora estoy listo para la cuarta misión. Desde aquí se ve lo impresionante que se ve esta pista. Ya que tenemos globos aerosáticos que adornan nuestra pista. Y por supuesto, no podría faltar una avioneta que controla. Que realicemos de una forma correcta nuestro recorrido. Para que no engañemos a ningún juez de este juego. Así que estamos muy bien controlados. Y por eso debemos de hacer el trabajo sencillamente espectacular. Muy bien. He completado la cuarta misión. Y lo he realizado una vez más con tres estrellas. ¡Es espectacular! Ahora voy por la quinta misión. Vamos a ver qué nos depara esta quinta misión. Por supuesto, muchos obstáculos que evadir. Y rampas que se encuentran a medias. Donde debo de acelerar a toda velocidad para poderla superar. Y acá algo más. ¡Una curva! ¡Cuidado! Estuve a punto de perder el control de mi auto, amigos. Estas curvas sí que son muy peligrosas. Pero sin embargo, en último momento he logrado reaccionar. Ya que si aceleraba, estoy 100% seguro que hubiera caído al vacío. Afortunadamente, reaccioné a tiempo, amigos. Y con esto, estoy a punto de completar la quinta misión. ¡Espectacular! He superado la quinta misión y nuevamente lo he realizado con tres estrellas. Ahora estoy listo para asumir la sexta misión. ¡Arranquemos! En esta sexta misión. Estoy 100% seguro que nos va a ir espectacular. A pesar de que no sabemos qué nuevos obstáculos pueda tener esta pista. ¡Ups! Amigos, les estaba contando qué obstáculos tienen. Y cuando realicé un salto espectacular, choqué con un globo aerostático. Por un momento pensé que mi auto iba a quedar hecho trizas. Afortunadamente, he reaccionado a tiempo. Pude realizar un truco fantástico. Y con esto, he logrado restablecerme. Con esto, he completado el sexto nivel, amigos. Ha sido espectacular. Ahora estoy listo para asumir la séptima misión. 3, 2, 1, ¡go! He arrancado rápidamente la séptima misión, amigos. Siempre con el objetivo muy claro. Que es evadir todos los obstáculos. Y por supuesto, divertirme. Pasármela muy bien. Y poder superar esta misión. ¡Ups! No puede ser. Al no más iniciar, no me he percatado de que la pista tiene un corte. Afortunadamente, aún pude restablecerme. Cuidado con esas cuchillas gigantescas de estas hélices. Hay muchos más obstáculos. Conforme vayamos avanzando, amigos. Vamos a encontrar seguramente más obstáculos que son más difíciles. Y por supuesto, no sabemos qué más podemos encontrar en las pistas. Para eso, debemos de estar muy bien concentrados. Para poder lograr y superar nivel tras nivel. Y por supuesto, todos los obstáculos que ofrece este juego fantástico. Ahora voy por la octava misión. Estoy listo para arrancar la octava misión. ¡Vamos! ¡Go! ¡Perfecto! Vean la cantidad de obstáculos, amigos. Y por supuesto, hasta los globos son muchos más. Así que afrontar esta misión con todo el positivismo. Ya que estoy 100% seguro que a pesar de que haya una gran cantidad de obstáculos. Estoy seguro que voy a lograrlo superar. Y ya he logrado superar varios martillos gigantescos. Un golpe de esos. Y seguramente me haría trizas mi auto. ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué ha sucedido, amigos? En una curva tan fácil. Me he confiado. He perdido el control de mi auto. Y he caído directo a la ciudad. ¿Qué está sucediendo? No puede ser. Ahora voy a intentarlo una vez más. Esperando que esta ocasión esté más concentrado. Y no me vuelva a suceder lo mismo. Así que manos a la obra. A realizar una conducción perfecta. Y por supuesto, estar bien atento. Para que no vuelva a suceder lo mismo que en el intento anterior. En algo tan fácil. Prácticamente había logrado superar una gran parte de los obstáculos difíciles. Pero en lo más fácil. Pues me desconcentré o me confié demasiado. Un exceso de confianza. Y he caído al vacío. Espero que no se vuelva a repetir eso. Ya he logrado pasar en el sector donde perdí el control de mi auto en el nivel anterior. Vean la cantidad de pelotas de fútbol. Muy bien. Estoy a punto de completar esta misión. ¡Sí! Ahora lo he realizado de una forma espectacular. Y con esto he completado una misión más. Que es específicamente la misión número 8. Ahora estoy listo para afrontar la misión número 9. Así que arranquemos. A divertirnos en esta misión número 9. Que se encuentra repleta de balones gigantescos. Vean la cantidad de balones amigos. Pero todos los he lanzado al vacío. Así que puedo avanzar sin ningún inconveniente. Ya que he dejado prácticamente la pista sin ningún balón. ¡Wow! Vean amigos. El agua espectacular. Y por supuesto la ciudad. Y no podría faltar este truco fantástico. Que me ha fascinado. En lo particular he quedado fascinado con este truco. Girando hacia el lado derecho. Y por supuesto. Un aterrizaje espectacular. ¡Cuidado! Acá hay demasiada inclinación hacia el lado izquierdo amigos. Para eso debo de utilizar la técnica de aceleración. Para que no me gane el peso del auto. ¡Muy bien! Otro salto fantástico. ¡Perfecto! Y estoy a punto de completar una misión más. ¡No amigos! Estoy equivocado. Aún me falta. Pensé que era en la parte final. Pero ahora sí. He completado la novena misión. ¡Perfecto! Y lo he realizado una vez más. Con tres estrellas. Ahora estoy listo para afrontar la décima misión. Arranquemos. A divertirnos. Y superar todos los obstáculos que encontremos en el camino. Ya que estoy 100% seguro que voy a lograr superar esta décima misión. Y de las 10 misiones. Les quiero contar amigos. Que solo en una oportunidad fue en el me desconcentré. O exceso de confianza. Y caí al vacío. Ya que de lo contrario. Pues llevaría 10 misiones. Superándolas en el primer intento. ¡Wow! No puede faltar este truco con el que he quedado fascinado. ¡Perfecto! Ahora logro visualizar y poder acelerar a toda velocidad desde esta parte. Y con esto he llegado al final de este juego espectacular. Donde me he divertido mucho conduciendo este auto policía. En pistas gigantescas, extremas y aéreas. Así que los espero en mi próxima aventura. Donde estaré conduciendo nuevos autos o motocicletas. O podrían ser camiones también amigos. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!